Aparentemente es un volador solitario, pero pertenece a la organización de voladores y danzantes de Papantla. Es Carlos Francisco Castaño de Santiago, volador certificado que recién concluyó los estudios en la licenciatura de contadoría pública en la Universidad Veracosana y que logró costear su preparación académica con la venta de artesanías y productos típicos de Papantla. Curiosos y turistas se acercan a comprar sus productos, pero con la condición de que explique el significado del atuendo. Es el abanico que para nosotros significa la cola de las aves, ya que representa varios colores, la diversidad que hay en las aves aquí en el estado de Veracruz, por ejemplo tenemos las flores que significa para nosotros lo que es la naturaleza exacta. Por ejemplo cuando nosotros ya descendemos a la caída, cuando dijera que nos aventamos, se desprenden estas cintas de colores que para nosotros significa el arco iris. Ya lo que es lo rojo del traje para nosotros significa la sangre de nuestros antepasados, lo blanco es la pureza. Manifestó que la ceremonia sagrada de los voladores de Papantla nació porque hubo una gran sequía en los tiempos del pueblo Totonaca y fue necesario hacer una ofrenda a los dioses para que permitieran la lluvia. Ahora Carlos Francisco Castaño continúa vendiendo sus productos para costear los gastos de su titulación. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.